¿Qué hace tan increíble a una Gibson Les Paul 2008? Hola, yo soy Paco y me gustan las guitarras. Hoy quiero platicarte qué tiene de especial este año en las Les Paul, que todos conocemos que son guitarras increíbles, pero qué particularidades tiene este año. Bueno, por empezar, este año fue donde Gibson introdujo las placas PSV. Estas placas permiten que cambiar los circuitos sea de cierta manera más fácil, no hay necesidad de soldar o de soldar cables, simplemente conectas y desconectas. Hay algunas personas a las que podrá gustarle, algunas otras no. Supongo yo que es cuestión meramente de gustos. Coméntame a ti qué te parece. Esta guitarra en particular tiene varias características que desde que la vi hace más de 10 años me enamoró a primera vista y cuando la toqué. Tengo que confesarte que yo tenía solo 19 años, estaba en una tienda de música de la ciudad de donde soy originario y me acerqué y pregunté si podía tocarla porque no sé si les pasa, pero en muchas tiendas son muy mamones o en mis tiempos al menos eran muy mamones cuando tú querías tocar una guitarra sobre todo cara. Y esta fue la principal característica por la que no la pude obtener ni en ese entonces ni en muchos años después. Y mi sorpresa fue cuando me dijeron que sí y la pude tener en mis brazos y la conecté a un amplificador Marshall JCM 900, que es un clásico, a algunos les gustan más los 800, pero bueno, este trae su canal de Overdrive, que es lo que me gusta a mí. Conecté esta guitarra, la sentí, la escuché y me quedé enamorado. Ahorita vamos a platicar un poco de las características de la guitarra y al final del video vas a poder escuchar cómo suena. Más allá del sonido que te estoy platicando, que me encantó y que también te voy a decir qué características tiene, quiero comentarte otros detalles que la hacen diferente a las demás y que a mí en lo particular me enamoró bastante. Voy a comenzar con una característica muy evidente y estas son los Locking Tuners. Si bien conoces las Gibson, hoy en día vienen casi todas con clavijas Grover, que tienen buena estabilidad, o Gibson Deluxe, que son estos de tulipán amarillito-verdecitos, que a mí se me hacen hermosos, pero estos tienen la misma forma, pero son metálicos. Visualmente a mí me gustan mucho. Y adicional, tienen la opción de hacer este Lock Tuner. ¿En qué consiste este Lock Tuner? Tú simplemente colocas tu cuerda, aprietas y esa cuerda ya no se sale. No es necesario que tenga muchas vueltas, con que esté aquí apretado, es más que suficiente para que la cuerda de la guitarra se sostenga. Número 2. Esta guitarra tiene un corte tipo D. Si no lo conoces, son cortes que hacen que el brazo, que el mástil, sea muy delgado. Hay personas a las que les gusta, hay personas a las que no. Con el tiempo me han gustado a mí más los tipos C, que son más redondeados, pero cuando toqué esta guitarra por primera vez, me sorprendió lo delgada que era. Era como algo muy innovador para mí en ese entonces. Número 3. Yo me enamoré de este acabado. Me parece una guitarra que tiene un look entre muy elegante y muy rockero al mismo tiempo. A mí me encanta el punk rock y he visto a bandas como Green Day tocar con guitarras de este estilo, de este color, y se me hizo muy bonita. O sea, aparte, yo creo que una guitarra, además de que te guste cómo se siente y cómo suena, te tiene que gustar cómo se ve, porque a lo contrario, es como cuando sales con la chica fea. Sí, sí dije eso. Y bueno, qué decir del binding. Este delineado que tienen las gips, a mí me parece sumamente hermoso. Lo tiene en todo el contorno de su cuerpo, y adicional, a los costados de los brazos. También quiero comentar acerca de los inlays, que son estos rectangulitos que ves por aquí. Son aperlados y me parece sumamente bonito. De características, pues bueno, ya la conocen. Tiene un switch de tres pasos para seleccionar entre cualquiera de estas dos pastillas o cápsulas, como las conozcas. Tiene dos volúmenes para cada pastilla. Son independientes. Y adicional, dos tonos. Uno para cada pastilla. Algo que me gusta mucho de estas guitarras, es que puedes bajar el volumen, por ejemplo, de la pastilla de arriba, y esto te sirve como un kill switch. Y suena y deja de sonar. Increíble. Una característica más que la hace especial, y que no la tienen el resto de las de Spall que he visto, de hecho solamente la he visto en los años 2008 y 2009, que es el mismo modelo prácticamente, es que tiene un Jack Neutrik. Este Jack tiene la particularidad que si tú lo conectas, el cable no va a salir. Tiene un segurito. Y tú tienes que presionar este botón rojo para posteriormente poder sacar el cable. Es como un seguro. A algunos les podrá parecer útil, a otros no, porque ponen su cable por acá y ya lo conectan. Es cuestión prácticamente de tu estilo. Y bueno, yendo directamente al sonido, esta guitarra tiene pastillas Gibson Borswoker Pro. Es un tipo de sonido entre clásico de Gibson, pero mucho más hot, sin llegar a las pastillas más hot de Gibson. A mí me encanta el sonido de su overdrive, su clean es un poco crujiente, lo vamos a escuchar a continuación, pero en lo personal, a mí me encantan tanto estas pastillas que yo le puse estas pastillas a una de mis guitarras, que es la Gibson SG, que está por acá atrás. Si quieres un review de esa guitarra, por favor coméntamelo y con gusto lo haremos. Sonido clean, así suena esta guitarra con la pastilla del puente. Sonido clean, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y bueno, como te puedes dar cuenta voy comenzando, así que te agradecería sumamente si me puedes dejar un like y suscribirte. Voy a estar subiendo videos de este tipo cada semana y adicional tengo shorts de guitarras todos los días. Yo soy Paco, hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!